La Organización Mundial de la Salud ha clasificado recientemente el glifosato como probablemente cancerígeno. ¿Existe un riesgo en el uso de productos como el pesticida Roundup? A la pregunta de Karin desde Ámsterdam responde Kurt Streift. Los estudios monográficos de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer sirven para identificar los riesgos potenciales, es decir, si esta sustancia o la otra pueden provocar cáncer bajo ciertas circunstancias. Pero su pregunta se refiere más bien a la evaluación de riesgos, es decir, sobre si existe un peligro ante una baja exposición cuando uno utiliza raramente el glifosato en su jardín. La mayoría de los estudios sobre casos de cáncer en seres humanos han sido realizados con agricultores u otros profesionales que utilizan este compuesto en la agricultura. El glifosato es sin duda uno de los herbicidas más utilizados en todo el mundo y está presente en más de 750 productos diferentes. Últimamente su utilización ha aumentado con el desarrollo de los alimentos transgénicos. Estos estudios revelan que se puede utilizar esterbicida en cultivos genéticamente modificados a los que previamente se les ha hecho resistentes al glifosato. Para concluir, nuestra evaluación científica indica que el glisofato es probablemente cancerígeno para el hombre. Ahora les toca a los organismos de salud, nacionales e internacionales, evaluar los riesgos en base a nuestro estudio. Yo sé que en Europa se están estudiando una serie de medidas, aunque de momento no han sido concluidas por la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria y Nutrición, respecto al glifosato y sobre los residuos de glifosato en los alimentos. Y veremos de qué manera van a tener en cuenta nuestra reciente evaluación en sus recomendaciones. Si usted también quiere hacer una pregunta, cita en nuestro sitio web o en nuestras redes sociales. Gracias.